¡Carnaval de Salcabamba, amigos! ¡Vean! Todos estamos con gusto Carnavales en Pampa Somos PCT Perú, Kina Studios, amigos Carnavales en Pampa ¡Gracias, TST! ¡TST Perú! ¡Miren, vean que tal zapateo, chicos! Somos TST Perú, Kina Studios ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Hora de nuestros amigos! ¡El centro volado y palca, Salcabamba! ¡Los aplausos! ¡Por el carnaval de Salcabamba! ¡Venga, mira cómo se baila el carnaval de Salcabamba! ¡Está en el mes de Salcabamba, presente aquí en Pampa! ¡Promoción de líder! ¡Muy bien! ¡Venga, te lo voy a hacer! ¡En un ámbago conmigo ni del nero! ¡Golmos, el norte! ¡Vヌ lo apoyamos! ¡Venga, a todos dos juntos! ¡Venga, a todos dos juntos! ¡Venga, la unıyorsunño, a los juntos! ¡Venga, a todos dos juntos! ¡Venga, a todos dos juntos! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito carrabal! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!